hola gente soy marzo estamos en un nuevo vídeo bueno nueva noticia sobre el gran éxito que está teniendo poco y recaudó 46.1 millones de taquillas recaudó con las entradas y todo este fin de semana tan sólo en este fin de semana recaudo casi 50 millones hay me golpe se acuerdan que de muy recaudó en total 144 millones en todo lo que está con el cine recaudó 144 millones bueno ya poco actualmente muy lleva casi 50 millones y ya no sabemos cuánto en este momento pero ya lleva 50 millones casi yo creo que va a superar a lo que a lo que recaudó de muy eso yo creo que lo va a superar muy pronto y podemos estar hablando de que puede llegar a los 200 300 400 e incluso 500 millones de fácil veremos qué pasará en este proyecto en esta semana en este próximo fin de semana pero porque todavía hay falta países por estrenar su parte ecuador falta varios países más por ejemplo pero estamos hablando de que ya en tan solo un fin de semana en un solo fin de semana recaudó casi 50 millones es una locura boludo o sea es una locura y todavía faltan lugares por estrenar así como ya dije solamente hay gente todavía no la pudiera ver chicos que por ahí todavía no pudieron ir a ver con sus padres lo que sea pero todavía falta falta mucho y tan sólo fue el primer fin de semana veremos qué pasarán el próximo fin de pero es que esto a medida que se está actualizando lo voy a ir trayendo porque es una locura la verdad que poco todo el de mighty me está teniendo un éxito brutal y a pesar de todo lo malo que nos pasó a pesar de todo lo malo que pasó los spoilers y demás poco del de mighty muy está brillando y está superando a su predecesora a poco de todo el de muy la está superando y está siendo una digna sucesora del éxito del éxito de la locura que fue de muy en su momento bueno está haciendo de mighty muy actualmente así que bueno nada gente poco del de mighty muy está siendo un éxito está brillando con todo y ya recordó casi 50 millones en tan solo un fin de semana si conocemos cómo cómo va cómo sigue esta semana cómo pasa el próximo fin de semana que todavía como ya dije faltan países por estrenarse de la película así que a medida que este número vaya creciendo iré trayendo y ya veo que mañana que mañana ya está en 100 millones de una locura a medida que el número se vaya cruzando y demás y detrayendo más noticias sobre el gran éxito que está trayendo que está teniendo perdón de mighty muy bien con nada gracias por la gente cuince mucho nos vemos en la próxima viva poco control hasta pronto hasta pronto hasta luego